Estará únicamente hasta el 2 de noviembre, ahí en el pabellón de alta tecnología, en el insurgente sur número 3500, frente a la vía olímpica. Así que, nos han traído una pequeña prueba, una pequeña probadita, mejor dicho, de lo que es este espectáculo. Y quiero recordarles a todos los cuatitos y cuatitas, que si van al teatro disfrazados, van a comprar únicamente la mitad, van a pagar únicamente la mitad del precio de su boleto. Todos los niños que vayan disfrazados a ver Draconejo, pagan únicamente la mitad de su boleto. Este número lleva por título, Hay un lugar. ¿Qué les parece si me ayudan a recibir como se merece a este grupo de actores que les interpretan? Este, uno de los números musicales de esta obra. Hay un lugar con ustedes, el evento de Draconejo. No tienes que correr, no tienes que esperar, no tienes que respetar, dar paso a tus demás. De nada sirve, corriendo, no más, siempre hay un lugar, hay un lugar donde poder jugar. Puedes dibujar, vesturieta, ven en piedras, ganar, sin descansar. En bicicleta, andar, no es solo caminar, siempre hay un lugar, hay un lugar donde poder jugar. Esto no es regaño, no queremos criticar. Sobre estima no hay que lastimar con esta conversación. Solo puede ver con cuidado, tiene que comprender, siempre hay un lugar, hay un lugar donde poder jugar. Hay que saber vivir, en armonía, estar, se puede compartir, y nunca jamás pelear. Que fácil es decir, que más difícil es cumplir, siempre hay un lugar, hay un lugar donde poder jugar. Hay que reconocer, quizá tengan razón, si vamos a poder salir es la solución. Y a nadie molestar, para nada destrozar, siempre hay un lugar, hay un lugar donde poder jugar. ¿Dónde poder jugar?